Francis Alist es un artista belga nacido en 1959, es arquitecto de formación pero su trabajo siempre ha sido interdisciplinario ya que integra arte con arquitectura y estudios sociológicos, políticos y culturales, en sus obras utiliza diversos medios desde la pintura hasta el performance para lograr un diálogo entre la política y la poética, explora las ciudades y a las personas que se mueven y se comunican dentro de éstas, realiza acciones que a menudo involucran la participación y la presencia del mismo artista, su trabajo está basado en la observación y el registro de las condiciones culturales, sociales, políticas y económicas de ciertos lugares. En sus trabajos pictóricos emplea por lo general a pintores de letreros mexicanos o rotulistas que pintan versiones ampliadas de sus piezas y que son libres de producirlas ilimitadamente con la intención de desafiar la idea de la obra de arte dentro de éste mercado. Gracias. 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 Gracias.